Hoy, 23 de febrero, celebramos la fiesta de San Policarpio. San Policarpio nació en Roma hacia el año 69. Se convirtió al cristianismo siendo aún muy joven, alrededor del año 80 después de Cristo. Fue discípulo de San Juan Evangelista, quien lo hizo obispo de Espirna. Gobernó esa sede episcopal por 75 años. Para la persecución de Lucio Vero y de Marco Aurelio del Imperio Romano, lo detuvieron y le pidieron que adorara a los dioses del Imperio. Como muchos de ustedes saben, el Imperio Romano era politeísta. Su principal deidad era Júpiter y que se retractara de seguir a Jesucristo. Él se mantuvo siempre firme en la fe y manifestó, Cristo ha sido fiel conmigo toda mi vida. ¿Cómo yo ahora, anciano, a los 86 años, voy a serle infiel? Si ustedes piensan que yo lo voy a negar, se equivocan. Seré fiel a él y por él estoy dispuesto a dar la vida si es necesario. Entonces le dijeron, declare que el César es el Señor y lo dejaremos libre. Si no, lo enviaremos a la hoguera a morir quemado. Y él les respondió, ¿me amenazan con fuego que dura unos momentos y luego se apaga? Yo al fuego que le temo es al fuego del infierno que nunca se apaga, a la condenación eterna, a vivir separado de Dios. Y por no sufrir ese fuego eterno, seré siempre seguidor y testigo de aquel que ha vencido la muerte. Jesucristo es el único Señor y es dueño de la historia y dueño de mi persona. El emperador mandó encender la foguera y le dijo a San Policarpio, ¿quieres decir algunas palabras, las últimas palabras antes de morir quemado? Y él dijo, Señor Jesús, concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea agradable. Yo te alabo, yo te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada toda gloria y todo honor en el cielo y en la tierra, junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y al terminar esta oración, lo pusieron en la hoguera ante muchos testigos. Dicen que, impresionante, el fuego no lo consumió. A San Policarpio no le importó sacrificar su vida con el firme propósito de serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida él estuvo enamorado de Cristo y fue testigo del amor de Dios. Desde muy temprano, desde muy joven, él se unió, digámoslo así, al ejército de Jesucristo para proclamar el reino de Dios. Claro, ya a los 86 años jamás iba a ser infiel, jamás iba a manifestar. Estaba más convencido que nunca que si era necesario entregar su vida, iba a ser una victoria. Y así lo ofrece, como un sacrificio agradable a Dios. Así murió San Policarpio. Un día como hoy, 23 de febrero del año 155, que por la intercesión de San Policarpio, Dios nos permita ser testigos fieles de Cristo hasta el día de nuestra muerte. Amén.